Siempre es mejor que negociemos, negociemos siempre, tratemos de llegar a un acuerdo, déjeme que vamos a actualizar y vamos a ver por qué y cómo Ucrania logra avanzar, logra esto y qué es lo que hace como líder el presidente de Ucrania, déjeme que les muestre. El martes estuvimos hablando, estuvimos discutiendo sobre cómo hacer para penetrar, para hacer una mejor estrategia de negociación. Estas son las zonas de combate ahora el día 8, pero lo importante acá es que analizamos los principales errores. ¿Cuáles son los principales errores? Son errores de poder que comete Putin. Esto lo hablamos el primero de marzo, ya el día 2 de marzo, el New York Times lo dice claramente que Putin no tiene un plan B. Eso es uno de los grandes problemas cuando nosotros vamos a negociar sin analizar nuestro Vatna o sin analizar el Vatna de la contraparte. Por eso nosotros aquí en el Instituto de Negociación siempre insistimos en que hay que trabajar en el Vatna. Tienes que trabajar, tienes que analizar tu Vatna. Eso es lo que te va a permitir. Ustedes fíjense cómo Putin entra en guerra, entra, presiona todo, destruye mucho, pero en realidad ustedes creen, ¿vos crees que va a ganar la guerra? ¿Vos crees que se puede ganar una guerra de esta forma? ¿Qué le pasó a la economía de ellos? Fíjense la economía de ellos, cómo viene. Esta crisis fue en 2007. Fíjense cómo viene, está subiendo 2020 y acá está cayendo con la invasión. Fíjense cómo está cayendo. ¿Por qué? Y por la simple razón de que muchos países están cortando, no quieren tener relación con una potencia que genera esto. Una potencia que lo único que genera es destrucción. Es claro y lo estamos viendo. Fíjense cómo un elemento que él no se dio cuenta del elemento ese que nosotros estábamos hablando de que el poder, el poder, nadie tiene poder. El poder se percibe. El poder cuando estás en una negociación, fundamentalmente esto era una negociación hasta que Putin la llevó a la guerra. Él mete gente, mete 190 mil soldados alrededor de Ucrania para invadir Ucrania, para generar una guerra en vez de seguir. Imagínense qué bien estaría hoy en día si ellos con ese poder percibido, ellos hubiesen podido continuar esto, continuar la parte económica, darle a la gente de Rusia lo que ellos quieren, no darles esto. Y obviamente muchos van a decir, bueno, pero la gente de Rusia no está viendo esto porque acaban de cortar Facebook totalmente. El problema está en que nosotros tenemos que analizar. Cuando estamos en una negociación, siempre analiza eso. Nunca te creas que tenés poder. Acordate de esto. El poder se percibe. El poder, uno adquiere la percepción de poder y uno lo utiliza, pero uno no lo tiene. Otra cosa, analice siempre el VATNA. Si quieres entender más del VATNA, acá tenés, en el canal nuestro, tenés seis o siete videos sobre el VATNA. Entonces, cuando uno logra obtener una alternativa, cuando uno piensa, bueno, si yo estoy negociando, ¿cómo estamos negociando? Y yo tengo una alternativa buena a eso. Utilizo esa alternativa como elemento de poder. Y es claro, es claro que a varios días de empezar la guerra, él no tenía un plan B. El plan B es justamente esas alternativas. Otro gran error, ustedes saben, que cometió con la parte de los aliados. Con la parte de sus aliados. No les ayudó a sus aliados a realmente entender el plan de él. Fue una cuestión de que era un poco tramposo. ¿Y eso qué es lo que genera? Genera que los aliados vean que él está cayendo y no están ayudando mucho. No están diciendo, no, 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 che, que terminen esto. ¿Por qué? Les insisto de nuevo, por el tema de que tenemos que tener cuidado cuando utilizamos el poder. El poder se percibe. No te olvides nunca de eso. La gente, cuando toda esta gente se pone junta, ¿ayudar a quién? Ayudar al presidente de Ucrania. ¿Por qué el presidente de Ucrania? ¿Qué es lo que hizo el presidente de Ucrania que ustedes creen que fue distinto? Coméntame acá, comentame, escribíme, me encantaría escuchar. ¿Qué es lo que pensás que ha sido? Uno de los factores importantísimos que quiero que prestes atención en esto, que va a ayudar muchísimo, es de ambos, ambos. Uno es muy experimentado, Putin, y el otro es mucho más joven. Putin está arriba de los 60 y él está en los 44, 45 años. Pero fíjense la diferencia que hay, que te va a ayudar a entender cómo la percepción del ser humano, lo que nos ayuda a entender esto. Escucha bien, vos fíjate cómo el presidente de Ucrania no fue una víctima. Se sacó el saco, se puso la ropa para pelear y le dijo al mundo, no me manden un avión para irme o un auto, mándenme municiones porque esta es mi tierra. Nosotros vamos a pelear. Y él muestra un optimismo. Eso es lo que hacen los líderes. Los líderes muestran un optimismo. Están trabajando, muestran esto. Pensá en toda negociación en la que estés envuelto o estés por envolverte. ¿Cómo vas a trabajar? ¿Cómo te vas a presentar? Un presidente, el presidente ucranio, se mostró en una forma de que yo voy a ir a la pelea. ¿Cómo se mostró Putin? Se hizo la víctima. Putin dice, Estados Unidos, Estados Unidos quiere tener acá porque yo tengo que reaccionar, porque él es un neolazi y nosotros, yo tengo que cuidarme porque yo tengo miedo. Él se hizo la víctima. ¿Qué hizo la gente? Come on, hermano. ¿Qué tienes miedo? ¿De qué? ¿De qué te pasa? Tienes 6.000 hongos nucleares contra 5.000 que tienes Estados Unidos y te crees la víctima. No, fíjense cómo la estrategia del ser el pobrecito, la estrategia de ser la víctima, no es una buena estrategia cuando uno está en una negociación. Putin dice, oh, por favor, él creyó que iba a convencer a todos haciéndose y jugando al pobrecito. Que al contrario, no convenció a nadie, nadie lo vio como pobrecito y ahora estamos todos en ese problema. Estamos todos en ese problema. Lo importante de esto es que como negociadores tenemos que aprender primero el poder. Tenemos que tener cuidado cómo uso el poder, cómo uso la información para que la información me dé o no me dé poder. Porque es lo que se va a percibir, ¿no? No es lo que yo tengo. Y no se olviden, busquen mi libro, página 58. Se van a dar cuenta, todos estos conceptos están ahí en mi libro, en Nunca temas negociar, para ustedes. ¿No? Para ustedes, para que ustedes vean cómo ser un mejor negociador. Nunca temas negociar, no lo tienen. Entonces, eso es una parte, es una parte clave. La segunda parte es cómo líder, cómo actúas con la contraparte, cómo actúas con el entorno. Puedo decir, ¿por qué tiene que ver el entorno? Bueno, y bueno, y fíjate lo que pasó. El entorno del presidente de Ucrania generó que el presidente de Ucrania, a medida que pasaban los días, generase mayor poder. La percepción del líder, la percepción del líder, la percepción del líder de que vamos a asumir la desgracia que tenemos. Vamos a hacer esto, vamos a trabajar. A la gente le gusta ver gente que hace y que no se hace la víctima. A Putin se hizo la víctima. Él tiene todo el poder, pero eso es la víctima. Hasta hoy en día sigue diciendo que él hizo esto porque tiene miedo de que haya tropas, de que haya gente al lado de la frontera. Siempre lo va a ver. China tiene más armas, China tiene un montón de armas y está al lado. O sea que siempre lo va a ver. Eso es una mentira, como lo que dijo, que él mintió muy abiertamente de que el presidente de Ucrania era un neonazi. El presidente de Ucrania es judío. O sea que, ¿cómo va a ser judío el padre, el abuelo? ¿Cómo va a ser? O sea que no tiene sentido. Otra cosa interesantísima que quiero compartirles. En la revista The Economist salió un artículo donde ellos muestran hacia dónde va la gente. Y fíjense lo interesante, que la gente dicen que si hay tantos rusos en Ucrania, ¿por qué no va para Rusia? Y únicamente de los casi un millón ya, 900 mil personas, únicamente 90 mil personas se fueron para Rusia. Entonces, si él dice que él tiene que ir a salvar a los rusos, que hay como 5 millones de rusos en Ucrania, ¿qué pasó con ellos? ¿Por qué ellos no están volviendo para...? Están destruyendo todo. Entonces, vos te das cuenta cómo la mentira lo que genera es que durante la negociación no te vaya bien. Entonces, tienes que tener cuidado en todas las mentiras, ¿no es cierto? Porque esas mentiras no te van a dejar crecer. Fíjense acá los siete elementos del método de Harvard, que puedes ver más videos acá en el canal nuestro, porque son muy útiles, es muy útil entender la reografía de la negociación, la reografía de ese conflicto. Hoy en día tenemos este conflicto donde la comunicación y las relaciones están complicadas, ¿no? La comunicación está muy complicada y la relación está muy complicada. La relación la rompió Putin atacando. La comunicación, estamos volviendo, es la tercera vez que ya se han reunido. No hay mucho éxito. ¿Por qué? Porque se reúnen y así como se reúnen, siguen atacando. Entonces, no hay mucho éxito. Pero bueno, por lo menos siempre acórdate de esto. No importa el resultado, pero mantén la comunicación abierta. Seguí reuniéndote. Nunca digas, ¿para qué voy a ir para allá si no nos hacen caso? No digas eso. Seguí, 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 seguí. Se va a dar, se va a dar. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Pero es interesantísimo esta parte. Cuando vos tenés acá la parte de opciones, ¿no es cierto? Las distintas opciones. ¿Es legítimo o no? ¿Qué es lo que pasa con Rusia? Las opciones de Rusia no son legítimas, porque miente. Entonces, cuando uno entra a una negociación y cuando uno miente, cuando uno exagera la verdad, cuando uno trata, cuando esa es la actitud del narcisista que trata de confundir demasiado, eso es lo que automáticamente te va a ir pasando después. Por eso, fíjate, muy bien, te recomiendo que busques en mi libro, Nunca temas negociar, que busques. La parte del capítulo 14, yo te hablo y te explico todo el tema de los siete elementos del método de Harvard. Te van a ayudar mucho a analizar, te van a ayudar mucho a entender. También lo tenés en audiobook, entonces estás escuchándolo. Yo te recomiendo. Entonces, los tres grandes errores, para resumir, los tres grandes errores que comete, es las opciones. Ustedes vieron, la opción tiene, la opción ir a la guerra, la opción de violencia no es buena. Tienes que tener cuidado. Y cuando pones una opción, tiene que ser legítima. Si no, esa legitimidad, en cuanto a legitimidad se pierde, se pierde la opción. La opción dice, no vale. La comunicación, cuida la comunicación. No, nunca dejes la comunicación de lado. Cuidala. La relación, si bien tu actitud puede molestarla a la contraparte, trata de no romperla como lo hizo Putin. Porque, él rompió la relación, y como él rompió la relación de una postura de poder, él se hizo la víctima. ¿Y qué hizo todas las Naciones Unidas? Votó 141 en contra de 7. Votaron en contra de la víctima. Entonces, no actúes en una negociación, en un conflicto, no actúes como víctima. Eso no te va a ayudar. Lo mejor es que actuemos como personas que estamos trabajando y estemos construyendo para hacer algo mejor. No quiero entrar mucho en la parte política de esto, pero quiero entrar en la parte técnica. No te olvides de los 7 elementos, cómo analizar los 7 elementos, cómo analizar el liderazgo. Tu liderazgo en cualquier negociación va a influir. Por ahí la gente se cree, no, 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 yo tengo tanto por oferta. No importa lo que tengas para oferta, es cómo lo ofertas, cómo hablas, cómo te expresas, cómo llegas a la cabeza de la contraparte, cómo le explicas a tu héroe. ¿Quién es tu héroe? Tu héroe justamente es la contraparte. La contraparte es la persona más importante en tu mesa. ¿Quién entendió más a quién? Putin no lo entendió al presidente de Ucrania, pero el presidente de Ucrania sí lo entendió a Putin. El presidente de Ucrania sí se dio cuenta las debilidades de Putin. ¿Cuáles eran? La parte económica. ¿O no? Se dio cuenta. Era eso lo que está buscando. No está buscando tener seguridad, porque la seguridad, si nadie hace lío. Para eso, ¿y qué pasa con China? Es que es mucho más poderoso, ¿no? Entonces, ahí está. Se dieron cuenta. Todos los países, todos estos países, Europa, Estados Unidos, se dieron cuenta de la debilidad de él. La víctima está. ¿Qué es lo que está? ¿Por qué están atacando al grupo de influencia de él? ¿Qué es lo que más lo afectó a él? En mi libro, Nunca temas negociar, te muestro. Te muestro distintas tácticas y estrategias que tenemos que saber, que tenemos que utilizar cuando estás negociando. Para ser una persona como el presidente de Ucrania. Lo respeto, lo admiramos. Un fuerte abrazo a todos los ucranianos y todos los rusos. Porque Rusia no tiene nada que ver con esto, gente. Rusia no tiene nada que ver con esta locura que ha tomado el señor Putin. Putin en esto. Veamos, los invito a que vean un masterclass. Otra clase que hemos dado, que les va a ayudar a darse cuenta. ¿Qué es esto de la negociación? Y cómo nosotros tenemos que prepararnos más. Que fue uno de los grandes errores que cometió Putin y su equipo. El equipo de Putin no se preparó, no tenían un plan B, no analizaron el plan B de nosotros. No analizaron las consecuencias. Lo único que analizaron es una pequeña coalición. Gran error. No hagas una coalición con alguien que ha sido toda tu vida tu enemigo. Por más que vos creas que las cosas van a andar bien porque estás desesperado internamente, tu enemigo va a ser tu enemigo. Y China se lo demostró. China no se metió. China está obteniendo utilidades. ¿Por qué? Porque toda la gente de Rusia no puede depositar el dinero ahí para manejarlo internacionalmente. Entonces, ¿qué está haciendo? Está yéndose a China. Está yéndose a China, está invirtiendo el dinero en China. Entonces, China está teniendo capitales de flujo de dinero enorme que después, a través de China, pueden interactuar con el resto del mundo. No se le vio venir. Gente, vamos ya mismo a ver el próximo video. Un fuerte abrazo.